Bueno, nos encontramos ahora sí, ya una vez finalizada la sesión del Honorable Senado del día de hoy, nos encontramos con la Senadora Carolina Martínez Llanos, quien, impulso, intentó meterlo con preferencia el tratamiento, la ley de paridad de género en cada uno de los estados, en cada uno de los niveles del Estado. ¿Es así, Senadora? Sí, exactamente. Hoy tomó Estado Parlamentario, un proyecto de autoría mía, que fue, por supuesto, acompañado por todo el bloque del Partido Justicialista, donde instaura la paridad de género, no solamente a nivel legislativo, no solamente a nivel de las listas legislativas, sino que también a nivel ejecutivo, en las fórmulas de gobernador y vice, y de intendente y vice-intendente en todas las comunas de la provincia, y a su vez en el Poder Judicial, en el Superior Tribunal de Justicia y en el Tribunal Oral. Perdón, y en el Tribunal de Cuentas. ¿No se logró el tratamiento con preferencia? ¿Esto debido a una... no hay ganas de debatir? ¿O qué lectura hace usted al respecto de no haber logrado esta preferencia en el despacho? Bueno, yo creo que esta es una lectura que debe empezar a hacer la sociedad. Si hoy Corrientes no tiene una ley de paridad de género, creo que ha quedado demostrado que no es una responsabilidad del justicialismo, que es una bandera que siempre impulsó, que es un partido que es un poco pionero en este sentido, sino que, bueno, el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, el oficialismo no quiere tratarlo, por más de que vemos que en los micrófonos, todos los legisladores de todos los partidos y de ambas cámaras hablan a favor de la paridad, cuando llega el momento de tratarlo en la cámara, esto no sucede. Por supuesto que no es la idea de quien les habla, yo me comprometí a presentar un proyecto que si podía, pudiese ser un intermedio entre lo presentado, entre aquellos que querían solamente lo legislativo y aquellos que querían todo, la paridad en todos los niveles y en todos los lugares del Estado. Por supuesto que es algo que nos gustaría a todos, pero bueno, tenemos que ser realistas que muchas veces el 100% no puede lograrse. Pero bueno, como te decía, no es esto lo que yo quiero, sino que yo lo presenté, me comprometí a presentarlo y me comprometí a pedir la preferencia. En labor parlamentaria, varios de mis pares me pidieron un tiempo como para poder leerlo, estudiarlo, así que en vez de pedirlo para la sesión siguiente, lo hice para el 8 de octubre, para poder darles el tiempo aquel que estaban necesitando. El bloque radical no acompañó, pero bueno, esto es una batalla cultural, es una batalla cultural que recién empieza, perdimos por nueve votos a tres, pero podemos decir que perdimos una batalla, pero no la guerra. Creo que esto es algo, como te decía, cultural que se está instalando en la ciudad y es algo que en algún momento va a suceder, en algún momento va a caer y lo que nosotros queremos es que sea lo antes posible, queremos votar en el 2021 con la paridad de género instalada. Así que bueno, hoy perdimos la preferencia, pero no significa que no sigamos el proyecto FRA Comisión y bueno, seguiremos tratando de que sea tratado y debatido en la Cámara. Senadora, ¿el bloque justicialista debatirá cualquier proyecto, sea devenido el bloque de la UCR o de quien sea, que tenga que ver con la paridad de género? El bloque justicialista debatirá el mejor proyecto que podamos encontrar, que podamos formular para sacar la paridad de género. Este proyecto fue de autoría mía, pero si es que no hubiera estado una autoría mía hubiéramos impulsado algún otro. Te repito, lo que nosotros queremos es instaurar la paridad de género en la provincia de Corrientes y tratamos, como siempre, de sancionar la mejor ley. Por último, senadora, agradeciendo ya este minuto que nos brinda, ¿sí hubo acuerdo en cuanto a la ley de humedales en cuanto a la necesidad de poder cuidar nuestros humedales, no? Sí, hay un acuerdo entre ambos bloques, puede decirse, creo que en todos los partidos políticos, de cuidar los humedales de la provincia de Corrientes, pero no tenemos que olvidarnos también de la producción de la provincia de Corrientes. La provincia es una provincia principalmente primaria, la producción es primaria, nosotros dependemos de la forestación, de la ganadería, del arroz, del tabaco, de la horticultura y también sabemos que tenemos un alto porcentaje de humedales dentro de la provincia. Así que lo que estamos haciendo en este momento con este proyecto, lo que sancionamos con este proyecto es crear una comisión para que justamente todas aquellas personas que saben puedan ser llamadas por este Senado para que puedan hacer un censo de, digamos, exactamente qué cantidad de humedales tenemos, cuántas hectáreas tenemos afectadas y sobre todo cómo están compuestos, porque no hay que olvidarse que la composición del humedal también varía. Pero bueno, fundamentalmente buscar siempre lo mejor para la provincia de Corrientes y poder impulsar una producción sustentable, teniendo en cuenta la ecología, cuidando los humedales, pero tampoco por eso descuidando y dejando desguarecida y desprotegida la producción de la provincia, que es algo muy importante a nivel económico. Bien, muchísimas gracias y que tenga buena jornada. No, muchísimas gracias, un saludo y bueno, gracias a todos.